Sudekei Rodríguez de una manera muy elegante y formal decide vestir a su hijo Liam para que acompañe a su tía Jenny a la graduación y recibir el título de licenciatura en negocios internacionales. Sin duda Liam fue la sensación ya que andaba muy guapo, pero el evento lo ameritaba. Sudekei le dedica estas palabras, te amamos, nunca te canses del camino tan increíble que te espera y aunque ya estás ahora en la maestría, quiero que sepas que nunca te dejaremos sola y seguiremos impulsando cada triunfo que quieras emprender. Felicidades licenciada, enhorabuena. Lucía Rodríguez Güemes Daniela Paola Sousan Aran Liam Hola papi Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola, a ver esos dientitos, a ver esos dientitos Hola, a ver esos dientitos. Hola, a ver esos dientitos. Gracias por ver el video.